El Colegio de Escribanos de este tema en particular, lo tenemos ya a Joaquín, a nuestro compañero de tareas, él nos va a estar hablando sobre una de las enfermedades raras que poco conocemos. ¿Cómo estás, Joaquín? Gabi, buenos días, muy bien. Y en este caso es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Para aquellos que no conocen de qué se trata o qué es, el síndrome de Asperger es básicamente para quien lo padece un trastorno neurológico que puede afectar tal vez partes de lo que es su propia característica personal, o sus aptitudes, o tiene síntomas que pueden afectar la forma de relacionarse, por ejemplo, con la gente, tienen una gran capacidad de memoria, son muy buenos en materias como matemática, como la lógica, pero también tienen esta cuestión de que, como decía al principio, les cuesta mucho poder sociabilizarse con la gente y tienden más a ser como, no sé si la palabra es egoísta, pero tienen esa sensación de, bueno, no saber cómo compartir algo, no tal vez poder trabajar en equipo, tienen esta cuestión de que les cuesta sociabilizarse con los demás, pero sí son muy buenos en cosas más lógicas, más herméticas, son muy aplicados en la forma de hablar, en cómo se dirigen, el vocabulario muy extenso. Y justamente hoy es el Día Internacional del Asperger. Hay un famoso, que está en la televisión, gracias a una serie que se llama The Big Bang Theory, muchos la podremos conocer, vos Javi seguro que sí, la habrás visto muchas veces. Esta serie lo que refleja dentro del personaje principal, que es el Sheldon Cooper, es justamente quien padece este síndrome de Asperger. Gracias a esta serie fue que se comenzó a ser conocido dentro de lo que es el ambiente médico, dentro de lo que es la concientización de la sociedad. Esta podemos decir que es una de las tantas enfermedades raras, y cuando habla de enfermedades raras quiere decir porque por ahí no hay tanto tiempo de estudio sobre la misma, o bien que la sociedad la desconoce. ¿Hay algunos síntomas que puedan ayudar a los papás, tal vez advertirla? Y aquí, por ejemplo, en nuestra zona, ¿existe algún grupo de gente que trabaje sobre esta problemática, Joaquín? De hecho sí, justamente lo interesante y lo bueno es que acá en San Miguel, más allá de que en Argentina en general, hay una asociación que trabaja con justamente los síndromes de Asperger. Acá en San Miguel hace muy poquito tiempo que ya hay un movimiento que se está generando, que es justamente la Asociación Argentina Asperger, pero de la zona noroeste de Buenos Aires. Está justamente acá la principal sede en San Miguel. No es que haya una sede física, esto hay que aclararlo, no hay una dirección física a la cual acudir. Pero si es un grupo de gente. Claro, son padres de los chicos que tienen justamente síndrome de Asperger, que se juntaron justamente para poder hacer tratamientos, para compartir con sus chicos, para hacer talleres, para la familia, para los hermanos, para los amigos. Y lo más importante también para que estos mismos chicos puedan, digamos, estar entre ellos, hacer sociabilización, tienen consignas cada vez que se juntan. Y esto de que no tiene una sede física tiene que ver con lo siguiente, se van juntando dentro de los diferentes distritos de la localidad, tanto sea San Miguel, Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentinas, todo dentro del territorio, para que todos puedan acudir a todas las juntadas que se hacen los fines de semana, siempre se hace una vez por semana. ¿Por ser una enfermedad rara o denominar estas enfermedades nuevas, puede haber casos de gente que sea adulta o adolescente y que tenga la enfermedad y que por ahí no lo sepan? Y que se le atribuyan sus actitudes a otras cuestiones, como bien decías vos, por ahí es egoísta, o por ahí su comportamiento no es el habitual o el que esperan los padres. En realidad como es una enfermedad nueva, en realidad mal llamada enfermedad, porque no es una enfermedad porque no se contagia ni se cura, en realidad es un síndrome justamente porque no es algo que esté mal en la persona. Eso es importante aclararlo. La enfermedad se cura. Y el síndrome uno convive toda la vida. Claro, esto no es que la persona que lo tiene tiene un mal y tiene algo que lo afecta o que es contagioso, no, para nada. No es una enfermedad, eso vale aclararlo. En este caso, como es tan nuevo este conocimiento del síndrome, básicamente se detectó en primera instancia en niños que si son varones se detecta entre los 2 y los 7 años, y si son mujeres, básicamente en la edad adolescente. Eso por un lado, para tenerlo en cuenta. Y bueno, atención entonces, acá en San Miguel está este centro de padres que se reúnen todas las semanas, se van moviendo por diferentes lugares y la idea es como ya te dije, primero que nada, concientizar que no es una enfermedad, eso por un lado. Y por otra parte, tener en cuenta que lo importante es cómo actuamos nosotros frente a estas personas, frente a la comunicación que debemos tener con estas personas, ya que a ellos se les dificulta, ¿no? Básicamente. Bueno, teniendo este conocimiento y como cada día internacional de algún síndrome o de alguna enfermedad, lo que se hace generalmente es tratar de analizar, tratar de aprender un poquito más como sociedad para poder brindarles una mejor calidad de vida. ¿Hay alguna manera de contactarse con esta agrupación de padres, Joaquín? Sí, lo pueden hacer a través del Facebook, es Asperger Zona Noroeste Buenos Aires, ahí lo pueden encontrar por Facebook, sino también hay un celular de contacto, que ahí está apareciendo en pantalla, y si no, también asperger.org.ar, es directamente a nivel nacional, sea la página, pero como para algunos se puede ir interiorizando. Más que nada, para los padres que tal vez no saben dónde acudir, acá en San Miguel hay una movilización que se está haciendo y que todos pueden acudir de manera gratuita. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por esta información, que es muy valiosa y como siempre decimos, al ser un medio de comunicación, nuestra obligación es la del servicio. Así que, muy buena tu información del día, te espero mañana. Por supuesto, como siempre. Muchísimas gracias, así pasó Joaquín Linardi, nuestro columnista, hoy hablando sobre el Día Internacional, de este síndrome que afecta a muchísimos niños y adolescentes, y que tal vez sus padres todavía no lo han detectado, o sus médicos de cabecera tampoco, pero nunca es tarde, si tienen la duda, por supuesto, acérquense a un profesional médico, pero una vez comprobado y ya corroborado que tienen el síndrome, sepan que hay muchos padres que están en la misma situación y que están trabajando para que sus niños puedan integrarse de una mejor manera. Seguimos.